¿Crees que hoy en día sea bueno sacar un amparo del cofepis? Yo digo que sí, hermano. Mira, te voy a contar una experiencia. Yo vengo llegando de aquí, de Canadá. Yo vengo llegando aquí de Canadá. Y en Canadá está chido porque tú vas caminando en las calles y las tiendas son como oxos. Tú entras, te venden lo que vienen siendo los comestibles, también los que son bebibles, el wax, la flor como tal, también los artículos que se llegan a ocupar, como el bong, las pipas, las charolas, el papel incluso, y también cosas que tienen CBD. El CBD pues es para la antidepresión, es un antidepresivo, y eso lo ocupan en Canadá, y por eso a mí me gusta ir para allá. Entonces, es algo normal ahí en Canadá, porque allá está en Canadá, no es que tengas un amparo y está legalizado, te puedes ir agarrando un churrito, fumando el churro en la calle sin ningún problema, y la policía te ve, no te dice nada. ¿Por qué? Porque lo estás pagando, lo estás consumiendo, estás pagando por tener ello. ¿Se podría decir que es como un impuesto, algo así, un permiso, algo así? Sí, 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 tienen el pago por el impuesto. De hecho, ahí te dan el ticket y te viene el IVA, el taxes. Entonces, el taxes ya lo trae incluido también. Es por eso que te dejan fumar marihuana, consumir productos de marihuana en Canadá. También se está empezando allá en Canadá a dar la legalización del hongo. Ya hay tiendas para vender hongos, pero no es al 100% legal. Lo tienes que comprar por cash, ¿por qué no por tarjeta de crédito? Solo por cash, pero la marihuana sí por cash y tarjeta de crédito, porque es legal. Por ejemplo, si yo tuviera unos hongos, ¿podría yo mismo cocinarlos, prepararlos y no habría bronca? ¿O ahí sí ya entra como un alto, un paro o algo así? No, no tanto, porque pues no es tanto cocinar el hongo tal cual como es, porque tiene que tener la siloxivina, se tiene que ver lo azul, que la siloxivina es lo azul. Entonces, tú los agarras, esperas a que se sequen, que se deshidraten y ya procedes a comértelos, no es como que los cocines. Hay también mucha gente que estaba ocupando ahí en Canadá. Yo vi Nutella con siloxivina, mantequilla de maní con siloxivina, las gomitas de siloxivina, hay pastillas. Había dos presentaciones de pastillas de siloxivinas. Una que era Focus, que es para concentración, y una que es Relax, que es para relajación. Entonces, es para eso que se está dando la siloxivina ya en los hongos en Canadá. Esto va a estar crazy, pero empecé a fumar marihuana a los, no me acuerdo, si 16, 15 años, pero fue porque estaba en la prepa, y no fue porque el amigo, que no fue ni siquiera en la escuela, estaba trabajando yo en una serie que está aquí en YouTube. Sí. Y en esa serie varios consumían marihuana, y en medio de ellos estaba trabajando Luna Bella. Entonces, Luna Bella agarró y estaba sacando los porros, los estaba armando, y me dijo, es tu primera vez que vas a fumar marihuana. Y le dije, sí, y le dije, pero no sé si sea lo correcto. Y me dijo, ¿sabes qué? Aquí te lo dejo, no te voy a hacer, no voy a hacer que, que, obligarte a que lo fumes. Será tu decisión, si tú lo quieres fumar, aquí va a estar para que tú lo agarres y lo fumes. Pero si no, pues alguien más lo va a agarrar, pero no hay problema. Lo dejo ahí, y como dicen, la curiosidad mató al gato, agarré el porro, lo fumé, y fue que dije, wow, sí necesitaba relajarme. Y sí, así que, así fue como empecé con el mundo de la marihuana. Social es CiberTrollShow, este, el Instagram, también, este, así estoy en YouTube, porque también hacía videos, había subido un video de hongos alucinógenos, pero me lo cancelaron, porque eres malo YouTube. Y así. Y mi compa le va a dejar aquí abajo las redes sociales, la descripción.